Me enamoré. Bueno, solo hemos chateado, pero ha sido increíble. Es mi mejor amigo, siempre está feliz. Para mi admirador secreto, me deja regalos todos los días. Es para mi amiga que siempre me cubre con mis papás cuando llego tarde a casa. Esto es para ti, arroa davidjadio. Para hoy. Ya sé quién eres. Al que le da like a todo lo que posteo. Para Juan. Esto es para Daniel. Gracias.